Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos en los que venimos hablando del diseño de cocinas para los restaurantes. En el video anterior vimos por dónde empezar cuando se diseña una cocina para un restaurante, que hay que tener en cuenta antes de meterse de cabeza en los planos de una cocina. Si no lo viste, aquí arriba quedan en las tarjetas, mira el vínculo y vuelves. Si ya lo viste, continuemos. En este video vamos a ver los 7 factores más importantes en el desarrollo de una planeación para tu cocina. Como ya tienes toda tu información recopilada, estás listo para traer a tu equipo de diseñadores, o arquitectos, o dibujantes, o a tu primo que estudió AutoCAD. Pero nuevamente pongamos el freno, porque hay varios factores a tener en cuenta. Obviamente no existen dos cocinas de restaurantes iguales en el mundo, especialmente si hablamos de diferentes tipos de restaurantes, como restaurantes de servicio completo o restaurantes de servicio rápido o comida rápida. Sin embargo, sí existen ciertos factores que cualquier área de restaurante debería tener en cuenta. Estos son los 7 factores más importantes. Flexibilidad y eficiencia de espacio Tu cocina debería ser tan flexible como lo puede llegar a ser tu menú. Por ejemplo, tal vez vas a usar ingeniería de menú para cambiar la carta o añadir nuevos platos, o quizás contrataste un nuevo chef ejecutivo que funciona de manera totalmente distinta a la anterior. Sea cual sea el caso, la capacidad de modelar y dar forma a tu cocina es esencial. Tener una cocina modular con estaciones de trabajo multiusos o equipos móviles sobre rueditas te ayudará a utilizar el espacio de manera más eficiente, porque puedes reconfigurar tu cocina a medida que las necesidades de tu menú cambian. Recuerda que una cocina adaptable es una cocina exitosa. Facilidad de uso y navegación ¿Cómo podrías hacer para que tu cocina sea lo suficientemente simple para que hasta un mono pueda preparar tus platos? Ok, ok. Yo sé que estoy exagerando un poco. Ya sabemos que se necesita personal capacitado en las estaciones de cocina y además muy talentoso. Además, también violaríamos casi todos los códigos de salubridad de los que hablamos anteriormente. Pero para ser sinceros, a veces no suena tan mal la idea. Volviendo al tema, la idea sigue siendo que tu cocina debe ser lo menos confusa posible. Debes poder navegar por ella con facilidad. Puedes ahorrar espacio y dinero utilizando solo el equipo que necesitas y pensando en dónde vas a colocar ciertas estaciones para que el flujo de trabajo de la cocina se haga simple. En resumen, usa el principio KISS. Manténlo sencillo, tontito. El principio KISS establece que la mayoría de sistemas funcionan mejor si se mantienen simples que si se hacen complejos. Por ello, la simplicidad debe ser mantenida como objetivo clave del diseño y cualquier complejidad innecesaria debe ser evitada. El flujo de trabajo en la cocina Una cocina siempre es un lugar ocupado, pero no tiene que ser un lugar caótico. Una cocina diseñada alrededor del flujo de materiales y del personal tendrá un diseño lógico en el que ningún empleado o material tendría por qué retroceder o devolverse. Me explico, la cocina debería funcionar en algún tipo de patrón circular. Por ejemplo, los platos terminados deberían salir de la cocina por un lado y los platos sucios entrar a la cocina por otro lado. Las áreas de almacenamiento, refrigerado y seco deben estar cerca del área de recepción, pero las áreas de desecho y lavado de alimentos deben estar separadas del área de preparación de alimentos y comidas. Seguir este principio no solo mantiene la cocina limpia y los alimentos seguros, sino que elimina la confusión y asegura un sistema bien organizado y ordenado. Lo más recomendable sería diseñar tu cocina con áreas por función. Por ejemplo, área de limpieza, área de almacenamiento, área de preparación de alimentos, cocción de comidas y el área de servicio. Saneamiento y seguridad alimentaria Tener estaciones de lavado insuficientes es uno de los errores más grandes que puedes cometer al diseñar tu cocina. Al plantear el tamaño de las estaciones de lavado, ten en cuenta el volumen de cubiertos, platos, vasos y bandejas que se acumularán en tu día más ocupado, así como la capacidad de los lavaplatos. Cada área de la cocina debe enfatizar la seguridad alimentaria del restaurante y los códigos de salud del mismo. Una de las actividades que más tiempo ocupa en un restaurante aparte de cocinar es limpiar la cocina. Incluso se puede pasar más tiempo limpiando la cocina que cocinando. Eso es verdad y tú lo sabes. Por eso una cocina optimizada para el saneamiento fácil es una necesidad. Una buena manera de comenzar es reduciendo el número de patas de tus equipos, ya sea usando piezas de montaje a la pared como estas o mediante ruedas para hacer que sea un equipo móvil como estas. Otra recomendación es utilizar acabados fáciles de limpiar como pisos de baldosas, estanterías de varillas y mesas de acero inoxidable. Lo más importante, sin embargo, son los códigos de seguridad alimentaria y de saneamiento que cada establecimiento de servicio de alimentos debe mantener. ¿Recuerdas el video anterior? ¿Ya los averiguaste? Facilidad en la supervisión Tu jefe de cocina, ya sea un chef ejecutivo o no, tiene mucho que manejar cuando se trata de la gestión de tu cocina. Termina los platos, diseña menús, ordena suministros, monitorea la calidad de los alimentos y se asegura de que el equipo funcione correctamente. Y otras mil tareas más. Además, él o ella tiene que preocuparse de supervisar el personal de la cocina. Para facilitarle las cosas a tu chef o jefe de cocina, procura diseñar tu cocina para una supervisión fácil. Una cocina abierta con pocas o ninguna pared o división permite una mayor visión, un movimiento más fácil y una mejor comunicación. De esta manera, tu chef puede pasar menos tiempo cuidando niños y más tiempo concentrado en otras responsabilidades para hacer que tu establecimiento funcione de manera más eficiente. Eficiencia energética de la cocina Las cocinas comerciales requieren y consumen mucha energía. De hecho, un alto porcentaje del presupuesto de tu restaurante va a ser dedicado a los costos de energía. Lo más recomendable aquí es colocar estratégicamente el equipo de cocina para que la campana de extracción pueda sacar el aire caliente y mantener la cocina lo más fresco que se pueda. Además, poner el almacenamiento frío lo más lejos posible de las fuentes de calor para evitar que los aparatos funcionen horas extra. Facilidad de mantenimiento de la cocina ¿Cuál es el error número uno que puedes cometer al diseñar una cocina comercial? No dejar espacio para el mantenimiento. Imagínate esto. Tres meses después de la apertura, el horno se descompone. Y si es imposible para el técnico que lo va a reparar evaluar el daño porque otros equipos o mostradores están demasiado cerca del horno y no se puede mover, entonces es posible que tengas que comprar otro o deteriorar algunas estructuras para poderlo sacar. Y esto probablemente no está en tu presupuesto, ¿verdad? Prepárate para lo peor, diseñando tu cocina para que sea modular, de tal manera que puedas mover ciertas áreas y acceder al equipo que podría dañarse más común o fácilmente. Pero espera lo mejor y recuerda que un plan de mantenimientos programados puede ahorrarte muchos dolores de cabeza y mucho dinero. Bueno, aquí terminamos esta serie de videos sobre diseño de cocinas para restaurantes. Ya vimos por dónde comenzar la planeación en el primer video. Hoy dimos un paseo por los 7 factores más importantes que debes tener en cuenta al empezar a dibujar tus planos. Claro que sabemos que este tema es un tema más complejo, pero esperamos que te hayan sido de utilidad estos dos capítulos. Si crees que necesitas asesoría en el proceso de diseño y planificación de tu cocina, contáctanos, podemos ayudarte y por supuesto sería un placer para Marketing Gastronómico trabajar contigo. Además, voy a dejar un link en la descripción hacia nuestro artículo 7 ejemplos de cocina de restaurante innovadoras, donde podrás ver más ideas para tu proyecto. Y bueno, ya sabes que si te gustó este tema me puedes regalar un me gusta. Y si quieres recibir más de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.